El día 16 de marzo lideró un operativo denominado Jolly Femmes, que desarticuló una organización delictiva dedicada a trata de personas con fines de explotación sexual. Luego de las investigaciones se identificó el modus operandi, el cual se manejaba bajo una razón social falsa como fachada para cometer estos actos ilícitos. Entre los detenidos se encuentran Marta R., alias Patty, de 50 años de edad, nacionalidad colombiana, quien era líder de la organización, Héctor I., alias Leo, de 36 años, ecuatoriano, quien se dedicaba a controlar y trasladar las víctimas, y Carol B., de 32 años, nacionalidad venezolana, la misma que se encargaba de hacer la distribución logística y organizar las citas. Los implicados utilizan una supuesta agencia de modelos donde la promocionaban a las víctimas por medio de redes sociales y en páginas web gratuitas de publicidad, en las cuales existe catálogos que se ofrecen mujeres de acuerdo a diferentes categorías, score, VIPs, media, service, con costos que varían desde los 130 dólares la hora, la que generaba altas cantidades de dinero ilícito de la organización delictiva. Producto de la indagación policial fueron rescatadas cuatro víctimas de extranjeras de sexo femenino. De igual manera se confiscó un automóvil marca Chevrolet color dorado, 9 mil 530 dólares de americanos, 77 mil pesos colombianos, tarjetas de crédito, cheques, preservativos, computadoras, joyas, transferencias, giros bancarios, agendas con indicios que sirvieron para evidenciar y aprender a los presuntos implicados en esta red de trata de personas de explotación sexual. Ministerio del Interior